Ya llegó, ya está aquí la nueva actualización del iPhone, del iOS 16. ¡Ya está disponible! Necesitas tener a la mano la contraseña de tu ID de Apple que te la van a pedir en todo momento. Vete a Configuración, das clic en General, te vas a Actualización de Software y seleccionas iOS 16. Das clic en Descargar e Instalar. Se recomienda que conectes tu iPhone a la corriente y sepas que vas a dejar unos minutos sin poder entrar a tu celular. Además trata de descargarlo con una red Wi-Fi porque se consumen bastantes datos. Te recomiendo mucho generar una copia de seguridad del dispositivo, ya sea en la nube, un dispositivo externo o una máquina de escritorio para salvaguardar toda la información en caso de tener problemas del traslado de información. Considera también tener espacio en tu memoria del iPhone ya que esta actualización va a usar hasta 25 GB. Y ya sabemos que Apple quiere que constantemente estemos cambiando nuestro iPhone y es por eso que no todos los iPhones se pueden actualizar. Se recibió un gran upgrade en el dictado dentro de la app Mensajes dejando el teclado de escritura siempre abierto. Esto nos deja crear mensajes por voz que pueden ser complementados o editados con texto introducido de manera manual. Ligado a esto se tendrá la capacidad de reconocer el texto que aparece en un video y Apple Maps con la opción de agregar paradas en un viaje sobre la marcha a través de Siri. En esta nueva versión de iOS 16 vamos a tener la función de pantalla de bloqueo, que es una de las grandes apuestas que tiene Apple en este nuevo sistema operativo. ¿Te vas a animar por el iOS 16 o solo por el 15.7? Déjamelo en los comentarios junto con tu like y comparte este video para que tus amigos también sepan de qué va esta actualización. Te esperamos en el canal de Uno Cero Gaming donde también tenemos información del mundo de videojuegos. No olvides de seguir a Uno Cero en las otras redes sociales. Soy Javier Rodríguez y estamos en Contact.